¿Qué es la cooperativa de ahorro y crédito? ¿Qué es la cooperativa de ahorro y crédito? Nacimos el 13 de noviembre del año 2002, en donde esta fecha para nosotros, para los socios fundadores y toda la comunidad es una fecha muy importante. Como decíamos, estamos cumpliendo 11 años de un servicio efectivo a la comunidad. En realidad, empezamos en el Cantón Girón y creemos y estamos seguros de que en realidad el trabajo, el esfuerzo, dado día a día, tanto de directivos, funcionarios, administradores de la entidad y obviamente el que ha jugado un papel mucho más importante es nuestro socio, hemos podido ir avanzando, creciendo y cumpliendo los objetivos y metas planteadas por aquellos 53 socios fundadores que dieron la idea de esta formación, de esta gran entidad. Que de pronto, creo que no estaban ni sabiendo que la cooperativa iba a impulsarse fuertemente, era más bien que en primera instancia se satisfaga la necesidad fuerte de créditos. Pero la confianza, la credibilidad que hemos ido dando como entidad ha permitido que justamente vaya creciendo y dando los resultados que ahora podemos obtener. Las cooperativas se manejan de una forma diferente a lo que es un banco, muchas de las personas podríamos confundir eso. Y vamos a dar la bienvenida a la señora Alba Coronel, ella es presidenta de la cooperativa, Alvita, gracias por estar aquí presente. Y veíamos en la nota al inicio de este espacio informativo que se desarrollaron unas elecciones el pasado fin de semana. ¿Qué se elige, para qué se elige dentro de la cooperativa, Alvita? Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los ciudadanos del Cantón Girón, a usted Eloy, muy buenas noches. En la elección son 30 representantes a la asamblea, 30 representantes que van a formar parte de los consejos de administración y vigilancia. Son las personas encargadas de vigilar la marcha y el desarrollo, la planificación de la cooperativa. Son personas que han sido capacitadas para formar parte de este grupo, de este grupo que continuará impulsando a esta organización financiera. Que su principal visión es el ser humano, es el socio al ente financiero. La cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, ¿cuántos socios tienen al momento? Actualmente tenemos 7 mil socios. Ha crecido enormemente, como comentaba Martita, comenzamos con 53 socios, ahora estamos 7 mil socios a los 11 años de crecimiento de esta cooperativa. ¿Tienen sucursales, oficinas en qué lugares? Tenemos 5 oficinas, tenemos en el Cantón Girón, que es la matriz, en la Asunción, San Gerardo, San Fernando y el Cantón Paute. Hemos crecido y la ciudad de Cuenca y queremos seguir creciendo con la ayuda de todos ustedes, de nuestros socios. Martita, en cuanto al movimiento financiero mismo de la cooperativa, ¿cómo se lo puede definir que está en estos momentos? Bueno, en realidad, en estos 11 años de trabajar en el Cantón Girón y en los diferentes puntos que hemos citado, obviamente podemos ver un crecimiento considerable. La cooperativa, cuando inicia con sus 53 socios fundadores, entre todos ellos, logran alcanzar un activo de 4 mil dólares, 4 mil 125 dólares. Tanto así, que ya hasta la fecha que vamos del año 2013, la cooperativa está bordeando los 11 millones de dólares. Estos 11 millones de dólares es netamente dinero de nuestros socios. Es la confianza que el socio ha tenido con nosotros, ha depositado esos recursos que los socios han tenido en nuestra entidad y nos deja en realidad saber que la cooperativa ha tenido un crecimiento importante. Este crecimiento en realidad no se lo ha visto de la noche a la mañana. Ha sido un crecimiento constante de los últimos años. Todo el tiempo hemos estado creciendo, pero paso a paso. Hemos estado dando para tomar hasta nuevas decisiones al interior de la cooperativa. Hemos sustentado el paso inicial que damos y cuando estamos seguros de ello, damos un nuevo paso hacia adelante. Subimos un nuevo peldaño. Planificando y sabiendo que estamos manejando recursos económicos y que son tan delicados, entonces hemos estado considerando cada uno de estos recursos como lo más sagrado para nosotros. Y creo que eso lo hemos hecho en estos 11 años. Esta diferencia de los 4 mil dólares 25 iniciales a los 11 millones, que está más o menos, si se hace una valoración en cuanto al tiempo y la cantidad, el monto que se maneja, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Bajo, medio, alto? Bueno, aquí hay algunos análisis que nosotros podemos hacer. En todo caso, sabemos que la población, un poco nosotros cómo destinamos esto y cómo vemos nuestro mercado, es que nacimos en Girón y esto ha sido nuestro primer punto. Girón tiene una población económicamente activa de alrededor de unos 4 mil, 805 mil habitantes. Entonces, esos habitantes, en su mayoría, están trabajando con nosotros. Igual tenemos un promedio de ahorro, si nosotros dividimos los 11 millones que tenemos dentro de los activos considerados para los 7 mil socios, tenemos un promedio de ahorro de cerca de los 1.800 dólares por socio. Entonces, esto nos ha permitido igual crecer y sabemos que, obviamente, nosotros manejamos los principios universitarios en los principales del cooperativismo, en donde sabemos que se maneja muy equitativamente el tema de aportaciones, de certificados de aportación y todo esto. Entonces, podemos valorarle que, efectivamente, la cooperativa ha tenido un crecimiento de, si le hacemos igual un promedio, es de un crecimiento de un millón por año. Estamos cumpliendo 11 años, estamos administrando 11 millones de dólares. El inconveniente, el problema surgido a través de la cooperativa de Coopera, ¿ha influenciado algo en la confianza de las personas que están dentro de la cooperativa, señor de Girón? En primera instancia, el tema que usted menciona ha sido un tema bastante fuerte a nivel de la provincia. En realidad fue una cooperativa que, grande, estaba considerada entre las grandes del sistema financiero y con todos los inconvenientes que ha tenido, obviamente, en primera instancia va a afectar la confianza del socio. Aquí en Girón no se ha sentido mucho, pudimos sentir más en la agencia de Cuenca, porque la cooperativa tenía más, o su punto de acción estuvo en Cuenca. Sabemos que eso, con toda la administración y con toda la información que tenemos igual, hemos logrado apalancar o hemos logrado minimizar esa desconfianza que los socios tenían o perdieron al sistema cooperativo en su conjunto, de pronto, pero nos afectó mucho más a la zona, porque era una cooperativa de la zona. En Girón, eso le digo, no se pudo sentir mucho, claro que la gente preguntaba, indagaba, nos revisaba de pronto, hasta más minuciosamente, nuestros informes, cómo estaba, pero la cooperativa, el 29 de mayo del 2013 de este año, ya fue reconocida legalmente por la CEPS. Al ser reconocida legalmente por la CEPS, quiere decir que nosotros hemos cumplido todos los requerimientos como para hacer una cooperativa de ahorro y crédito que está respaldada por un organismo mayor que se creó. La CEPS es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en donde tiene algunos parámetros fuertes de control. Entonces, hemos logrado pasar eso con auditorías, hemos cumplido auditorías externas, en donde nos han dado igual a conocer todos los problemas, dificultades. Obviamente, en todo proceso hay ciertas cosas que hay que irse ajustando y es normal. Nosotros igual, al conocer de todas estas observaciones, que en todo caso han sido mínimas, conjuntamente con el directorio se ha tomado acciones correctivas inmediatas y hemos podido lograr y estamos ahí. Estamos este rato supervisados fuertemente por ellos. Entonces, eso es el aval que este rato le va a dar a nuestro socio para que finalmente sepa que está respaldado con un órgano de control más alto y que nos va a dar la confianza al sistema. Alvita, con este tema tocado recientemente, ustedes como socios han conversado sobre esta situación. ¿Cuál es el sentir que tienen las personas, a lo mejor sus temores o su apoyo, a lo mejor con más ánimo hacia estas situaciones que preocupan a muchas personas? Conociendo este tema de Coopera, nosotros los socios nos hemos sentido preocupados al inicio, pero conociendo el movimiento financiero de la cooperativa, nosotros sabemos los activos que tenemos, vamos a los informes financieros, vamos a estar tranquilos. Sin embargo, debemos aclarar que nuestra cooperativa está excelentemente bien porque tiene muchos filtros de control. Nosotros tenemos el consejo de administración, los consejos de vigilancia, tenemos el oficial de cumplimiento, tenemos auditoría interna, externa. Entonces, estamos respaldados. Son como un tipo de alerta para nosotros, auditoría interna. Cualquier situación que no esté apegada a la ley se nos dice y enseguida el consejo rectifica, pero no se ha dado ese tipo de casos. Entonces, los socios deben estar tranquilos y estamos tranquilos porque tenemos una serie de filtros nosotros de la cooperativa. Y más ahora que estamos aprobados ya por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es un órgano de respaldo para las entidades financieras de la economía popular. ¿Qué tan buenos pagadores son los socios de la cooperativa? Los socios de la cooperativa son buenos pagadores. En La Asunción, San Fernando, San Gerardo, Girón, son excelentes socios. Igual en Paute y en las oficinas en donde tenemos. No hay inconvenientes en nada. No hemos tenido, gracias a Dios, mala cartera. Tenemos buenos socios. De acuerdo a este tema, obviamente hay indicadores técnicos que nos pueden ayudar y acotando a la pregunta. Una cooperativa, una entidad financiera para que esté bien o esté considerada dentro de los márgenes normales de morosidad, dice que deben ser menores a un 10% del total de la cartera colocada. Si llega al 10% es normal. Es normal. Porque en todo lado va a haber riesgo. Sí, este es un riesgo crediticio que el socio por cualquier situación no puede pagar y va a haber morosidad porque el riesgo está latente en cualquier momento. En todo caso, la cooperativa, conociendo que es un indicador satisfactorio el no sobrepasar el 10%, la cooperativa siempre se ha manejado por debajo del 5% de cartera morosa. Estoy hablando de una cartera consolidada. Nosotros, obviamente, se manejan balances por cada punto de atención, por cada agencia que nosotros tenemos y también consolidamos la información. Entonces, la información consolidada es que mes a mes igual se va revisando. La cooperativa tiene siempre ha estado con porcentajes de morosidad menor al 5%. Bueno, eso es bueno. Es bueno, sí. Es igual garantiza que los recursos que nosotros estamos colocando en nuestros socios están siendo recuperados. Y la inversión en la cooperativa, los socios, ¿para qué es lo que mayoritariamente piden el dinero? Bueno, la cooperativa tiene ya definido tres productos financieros. Entonces, tenemos el producto que se encajaría al microcrédito, crédito de consumo y crédito de vivienda. En todo caso, este rato, entre el crédito de consumo y el microcrédito se encuentran a la par. Un porcentaje menor siendo el crédito destinado para vivienda. Como ustedes hacen un seguimiento de una persona que pide dinero, ¿en qué lo invierte? ¿Existe algún estudio, algo de eso para saber a qué están dedicándose principalmente los socios que se endeudan? Sí. Por muestreo se da un seguimiento a créditos. Básicamente, lo que sí tenemos es un seguimiento constante es al crédito de vivienda. Necesitamos que efectivamente, si nos pidieron para la compra o construcción de una vivienda, los recursos efectivamente hayan sido destinados para aquello. Porque no queremos que los fondos se desvíen. En todo caso, sabemos que a nivel de todo el sistema financiero, el crédito de vivienda tiene una tasa preferencial. Entonces, igual en la cooperativa es la tasa mucha más baja que tenemos. Entonces, nos preocupamos de estar dando un seguimiento. Pero obviamente no descuidamos los otros dos productos. El tema de consumo no es tan relevante. El microcrédito sí. Porque necesitamos saber si efectivamente se está yendo a la ganadería, a la agricultura. Y eso nos sirve a nosotros también como para tener estadísticas y saber los recursos de la cooperativa de hoy en el crédito, señor de Girón, a qué área están potenciando fuertemente en el desarrollo del cantón. Y de sus comunidades y de los lugares en donde estamos trabajando. Y si se está cumpliendo justamente el objetivo para que los socios surjan. Así es. Ese es el objetivo principal de la cooperativa, es poder ayudar a nuestro asociado para que finalmente pueda cumplir igual con sus metas personales, con sus provisiones que tiene previsto. ¿Qué objetivos, aparte de lo que se maneja ya como una cooperativa, a lo mejor otros objetivos que se esté planteando por parte de la cooperativa a futuro? Bueno, no salirnos del tema cooperativo que es en realidad un tema muy fuerte, muy rico en valores, en principios. El mismo concepto lo dice, es ayudarle al otro socio para que finalmente pueda salir. Nosotros bajo ningún concepto queremos desviarnos de eso. Por eso es que como sistema cooperativo nos hemos tardado algunos años para que finalmente salga una ley propia para nosotros. Tanto es así que recién en mayo del 2011 sale la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en donde ya está mucho más definido el control para las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de vivienda. Igual, todas las diferentes clasificaciones de cooperativas que hay en el país, con ciertos controles mucho más rigurosos. ¿Hay nuevas agencias, nuevas sucursales a lo mejor? Más bien tenemos muchos puntos que hay que fortalecerles. Hace dos años estamos en paute, sabemos que es un mercado nuevo todavía, enterito de trabajarlo. Estamos con la ventanilla en la Asunción, San Gerardo. Igual nuestra expectativa es posesionarnos muy bien ahí, sabemos que tenemos mucho trabajo para todavía hacerlo. Una vez que hemos logrado ya trabajar estos puntos, de pronto con el Consejo, con el directorio, habrá que planificar nuevos puntos de apertura, viendo pros y contras. En las elecciones realizadas el pasado fin de semana, Alvita, ¿qué lista es la que ganó? ¿Quiénes son los nuevos representantes? Los nuevos representantes a la Asamblea son tres listas que ganaron. Es la lista 1, la lista 2 y la lista número 3. Treinta representantes elegidos para la Asamblea. Por decir, la señora María Lorena Chica Carchi, señora Zoyla Rosávila Brito. Y así, tenemos cantidad de socios, treinta socios. Están capacitados para formar parte del directorio y Dios quiera ya que se posesionen y podamos entrar ya con los nuevos consejos. La posesión se realiza como un programa también de festejo por los once años. ¿Qué se tiene previsto para la conmemoración? Para la conmemoración tenemos previsto las entregas de las credenciales ya a los socios que han sido designados. No sé realmente cómo está estructurado así. Bueno, hemos organizado un programa que se va a realizar este viernes 15 de noviembre en el salón de eventos que tenemos en la parte posterior de la cooperativa. Aquí se hará la entrega por parte del comité de elecciones, que obviamente quiero expresar igual un sincero agradecimiento por todo el trabajo que han hecho para ayudarnos finalmente a que se lleve a cabo este proceso democrático dentro de la entidad. Lo han sabido cumplir a cabalidad la delegación dada por el consejo de administración. Han cumplido un rol y este rato contamos con el directorio. Entonces, el día viernes dentro de un programa de festejo de los once años se van a dar las credenciales y obviamente tenemos un acto social en donde habrán intervenciones, estamos lanzando un nuevo producto, se hará un reconocimiento a los directivos que ya dejan de estar en la institución y que igual será un reconocimiento justo por los años que nos han acompañado en la toma de decisiones de la cooperativa. Entonces, estaremos más bien festejando, quedan todos los socios invitados y que nos acompañen este día viernes. Y si no son socios, también están las puertas abiertas. ¿Algo más que acotar, Albita, Martita? Reiterar la invitación a todos nuestros socios y a ustedes para que estén presentes en el día del aniversario de nuestra cooperativa. Muy bien, allí estaremos entonces para cubrir esta información. Los agradecimientos a la ingeniera Marta Cobos, gerente de la cooperativa de ahorro y crédito, señor Regirón, y a la señora Alba Coronel, presidenta de la cooperativa de ahorro y crédito, señor Regirón. Es momento de un espacio comercial. Al retornar estamos con más informaciones.